Felicidades 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 Y la primera cosa es aprender el español aquí, si estoy trabajando sin andar en la escuela, quiere decir que los dominicanos son buenos comunicadores, si obligan a la persona a aprender, a seguir, entonces para mí ha sido una cosa positiva, aprender trabajando. Y también la paciencia conmigo, porque llegando yo no podría expresar mi... en español, entonces yo digo que me dejan dos meses. Bueno, también te voy a preguntar, también al final. Y sobre todo a los equipos de Nuestra Señora. Bueno, hay algo que estos equipos no saben, y me lo voy a revelar, es decir, a ustedes, es decir, gracias. Revelar a ellos es que yo mismo, durante muchos años, cuando yo puedo vencir los sacerdotes. Entonces, objetividad en lo que usted hace. Entonces, no tomar partes. Y que ellos perciben que usted tiene sus intereses, sea como madre o como padre, es importante. ¿Cómo se puede ver que la Iglesia está aportando? Que los valores se mantenga, porque es una relación que no es normal, porque no da una vida nueva. Pueden ellos tener hijos por adopción, pero no son hijos naturales. Entonces, ¿qué es que cree que la Iglesia está haciendo? No debate con nadie, o contra nadie. Ve a cada uno de sus, en su manera, porque tiene dos mil años. Ideologías vienen, y salen, y desaparecen. Imperios llegan, y desaparecen. La Iglesia sigue como este grupo que se engamina. Por eso, la Iglesia sigue en su camino, consolidando los valores, invitando a los que escuchan. No combate a nadie, no hace guerra contra nadie, pero consólida. Por eso que estoy aquí. Porque yo tenía que hacer otra cosa. Pero cuando me han dicho, es el mes de la familia, pueden venir, y de inmediato ellos dicen, sí, vengo. Esta es mi tarea, para consolidar los valores en las familias. Entonces, cada prelado, cada obispo, los sacerdotes colaboran, porque esto continúa, en que se consolidan los valores en las familias. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no vamos a hacer guerra contra nadie, los que buscan unión igualitaria de los mismos sexos. Vamos a ellos, van a ver que eso va a desaparecer un día. Porque, miren. No hacer un trot, a ver si no, una decisión nueva de apoyo, de amor, de paz, de fe, de misericordia, de la justicia, de la lucha y de la verdad. Gracias. Entonces, pues, a la persona. Pasa la persona. Gracias. Que Dios te bendiga. Quiero ser agradecidos de tener una persona maravillosa aquí en el municipio de Villagozani. Como el padre de Villas y el compañero que se siente en esta noche. De verdad, mucha felicidad. De verdad, sí. Mi corazón, mucha felicidad. Dios lo bendiga siempre. Y le dé mucha vida y salud. A usted y a todos los padres, a todos los que se siente. También les quiero dar el libro a cada una de las madres que están aquí en esta noche. Y a cada uno de los padres que están aquí en esta noche. Que de verdad, de corazón, con mucha fe, del Espíritu Santo. Que la palabra que dijo el compañero del sacerdote Luis. Que ustedes por lo menos lleven grabado de corazón. De corazón. De fe de iglesia. De fe de la iglesia católica y el Santísimo. Que por favor, den disciplina a cada hijo en su casa. A cada niño. Porque si se le da la disciplina, se está sembrando para cosechar el buen futuro. Muchas gracias. Y orgullosamente tenemos en medio de nosotros. Denuncio apostólico de su santísima santidad, el Papa Francisco. El amador de la Santa Sede, su excedente se le ofrece como un nuevo hogar. Y nosotros como una nueva familia. Que le acoge, le admira y le respeta. Y en señal de esto que hemos dicho, todos los fieles les damos un fuerte aplauso. Monseñor Ocola, acompañado del párroco de nuestra parroquia, el Padre William Almonte y a sus acompañantes. ¡Cantemos! 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 Amén. 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 Amén.